Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, nuestro amigo Spidey oficialmente ha vuelto al MCU y esto dibuja una sonrisa en mi rostro, Kevin Feige ha dicho, estoy encantado de que el viaje de Spiderman en el MCU continúe, yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy emocionados de seguir trabajando en ello, Spiderman es un poderoso icono y héroe, cuya historia atraviesa todas las edades y audiencias, también es el único héroe con la superpotencia para poder cruzar universos cinematográficos, aquí es donde yo me pregunto, ¿será esto algún mensaje oculto? La tercera película del trepamuros llegará a cines el 16 de julio de 2021, ahora vamos con las teorías, en base a las palabras de Kevin Feige, ¿podremos esperar algún crossover con Venom? El universo cinematográfico de Sony ha preparado muchas películas para Spiderman, como lo es el Spider-Verse e incluso algunas películas como los seis siniestros, pero bueno, aún no hay nada confirmado, pero chicos, soñamos antes de irme, quiero hacer una pequeña pausa para recordarles que el actor Chris Evans se encuentra en México, está grabando un comercial para la marca mexicana Lala, así que si quieren verlo, se los dejo al final del video, yo soy Javis y nos vemos hasta la próxima. Día difícil, ¿eh? Me levanté a las cinco de la mañana y de ahí tuve que llevar a los niños a la escuela y de ahí, punta con la regla. Oh, you're my hero. How do you do it? Leche? Mucho más que leche. Es la nueva generación de leches que me da más nutrimentos y energía. Wow, Lala 100. Te vas a poner así como tope por tope. Te vas a poner así como tope por tope.